El reinado de la Expo PZ cumplió con las expectativas. Con una nueva organización este año el Complejo Cultural fue testigo de un gran evento en el que se contó con la participación de 25 hermosas generaleñas. La gala final inició con un acto de baile a cargo del Grupo Brío, que combinó interpretaciones junto con las candidatas. La gala final inició con un acto de baile a cargo del Grupo Brío. Su paso al desfile de las generaleñas en traje de baño. Con la pasarela en traje de noche se procedió a escoger a las nueve finalistas del certamen que pasaron a una ronda de preguntas. Aquí escuchamos algunas de las respuestas. Buenas noches Carolina. Mi pregunta es, ¿por qué consideras que debes ser la próxima reina? Creo que todas somos una reina, somos muy bellas, gane quien gane. Muy buenas noches público presente. Mi mayor miedo en esta noche de mi vida sería perder a mi madre por ser mi motor y mi impulso y mi motivación en mi vida. Todas las personas nos identificamos por diversas religiones, pero la fe es muy importante en los seres humanos. Como dice el dicho, la fe mueve montañas. Y podemos crecer y seguir adelante a pesar de todo. Yo creo que con mi reinado yo llegaría a todos esos jóvenes que no tienen sueños o que tal vez se les han apagado para llegar y decirles que sí, que sí se puede. Gracias. Una vez concluida esta etapa, el jurado eligió a las cinco mujeres finalistas de este certamen de belleza del que fueron testigos decenas de personas en el Complejo Cultural de Pérez Celedón. Fue así como Dayana Vargas se dejó el quinto lugar. El cuarto sitio fue para Yasmín Zúñiga. En tercer lugar se eligió a Estefany Vargas. Y la corona se la disputaron entre Carolina Rodríguez y Alejandra Martínez. Al final, en medio del suspenso y la tensión, se nombró a Alejandra Martínez como la nueva reina expo peseta. La nueva reina expo peseta es Alejandra Martínez. Un buen aplauso. Sí, totalmente, digamos, o sea, ha sido como mucha carrera, que tuvimos un poco tiempo, pero le dimos muy duro a los ensayos, a prepararnos para que todo se diera muy bien y dar un gran papel en el escenario. ¿Cómo se sintió justamente en el escenario, ver este complejo cultural lleno el día de hoy, ese último instante también, verdad, donde se anuncia este como reina? Es una adrenalina que no le puedo explicar, digamos, es como una emoción de escuchar a la gente que lo apoya a uno gritando, verdad, vamos, ahí se puede. Entonces yo creo que es de disfrutarlo, definitivamente, es de disfrutarlo. Los organizadores dicen estar satisfechos con lo que se hizo en un plazo de 22 días y desde ya alistan mejoras para el próximo año. Así es, bueno, nosotros quisimos como organización hacer un cambio, un proceso de crecimiento, la gente está acostumbrada a los reinados que se hacían antes. Esta vez quisimos hacer un evento todavía mucho más grande, con un volumen de chicas, con una producción más grande y por supuesto teniendo como invitada estelar a quien nos representó en Miss Universo a Brenda Castro. Estamos contentísimos de la producción y esperamos que las tres chicas que quedaron en primer lugar, pues representen muy bien a Pérez Celedón. Una que también disfrutó fue la alcaldesa Vera Corrales, quien dice sentirse amante de este tipo de actividades. Siempre he estado presente y siempre lo he disfrutado mucho, sobre todo, claro, con menos estrés en este momento, después de ya pasar la campaña y todo lo demás. Entonces disfrutándolo muchísimo más, pero siempre he estado presente porque es una actividad que personalmente me gusta mucho, porque me gusta acompañar a las muchachas y estar de lleno ayudando a lo que pueda la organización. Entonces hoy me pareció un evento maravilloso, como nunca antes visto en nuestro cantón y esperamos que en el futuro pues siga siendo así. Fue así como se dio por finalizado uno de los eventos más esperados de esta expo peseta, el evento que dejó en claro que la belleza generaleña sobresale a nivel nacional.